hola amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudará a reparar el error de cuando nos parece que no que un error en mozilla firefox donde dice coldlock xp con bueno yo les voy a recomendar algo desinstalen el mozilla que tienen allí instalado ok ustedes dan inicio panel de control en desinstalar un programa pues de allí van a mozilla acá buscan el cliente de mozilla lo desinstalo ok cuando lo hayan desinstalado van luego a su disco local y allí dentro van a buscar en archivos del programa buscarán una una carpeta que dice mozilla firefox que van a hacer ustedes lo que van a hacer es darle clic derecho y lo van a eliminar ok luego de eliminarlo van a la alaca la papelera de reciclaje y allí lo terminan de eliminar luego de ello este vamos a inicio acá escribimos en el buscador le damos en ejecutar y de allí vamos a colocar un comando que se llama tank ok este ya te olvide que era baja le dan en continuar y van a seleccionar todos esos archivos que tienen ahí que dicen tank que están dentro de la carpeta de los seleccionan y lo eliminan luego de ello van otra vez a inicio a escribir la palabra ejecutar ok y acaban a colocar un comando parecido al tank pero con los signos de porcentaje ok con los signos de porcentaje acá y le van a dar en enter de allí van a seleccionar todos esos archivos que están dentro de esa carpeta los eliminan luego van a la papelera de reciclaje y eliminan todos esos archivos o carpetas que han eliminado en esas dos carpetas que les dije luego de a instalar nuevamente dicho archivo lo este perdón dicho navegador lo vamos a instalar al instalar ok recomiendo que se lo bajen de la página oficial de este de esta de la página oficial de la de moxila firefox bueno amigos espero que les haya servido no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo compartirlo simplemente en tus redes sociales así que me despido de ustedes hasta luego